México en el corazón, directo desde México, un espectáculo lleno de color y alegría, con el ballet folclórico de Guadalajara y los alegres zones del mariachi colotlán. Este sábado 19 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Civic Center de Hillsborough, con la actuación especial de Stephanie Martínez. Evento gratuito presentado por Providence Health and Services y nuestros patrocinadores. Para más información, llame al número en pantalla. ¡Te esperamos! ¡Gracias!